Y el Albacete Basket sigue reclutando nuevos hombres. El último fichaje es Marcel Robinson, jugador jamaicano de 1,96 metros que viene a ocupar la posición de alero alto, aunque también puede jugar en ocasiones en la posición de 4. Tuvo una destacada etapa universitaria y esta será su segunda temporada en la categoría. Tras jugar la primera parte de la temporada en Bodega Rioja Vega, en la que por cierto no tuvo muchas oportunidades, firmó en enero por Aquimisa Quesos Zamorano. El Albacete Basket incorpora así un jugador de gran capacidad atlética y con un interesante tiro exterior.